En realidad diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo y al ponderar y priorizar el lugar de uno mismo por sobre el otro tomando el amor por uno mismo como criterio y parámetro para amar al otro no hacemos más que proyectar en el otro el amor a uno mismo. De una de las frases más emblemáticas de la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Por qué es importante esta frase? Primero porque es una frase de esas que quedaron a lo largo de la historia emblemáticas del discurso bíblico. De hecho en algunos textos cristianos la llaman el undécimo mandamiento porque se supone que los diez mandamientos del Antiguo Testamento viene Jesús, hay situaciones que aparecen famosas en Marcos por ejemplo 12.28 y en Mateo 22.34 donde Jesús está revelando contra el poder de la época que no aceptan que Jesús no quiera aceptar la ley tal como llega hasta ese momento cuestiona los diez mandamientos y está todo mal porque los diez mandamientos eran como los mandamientos más importantes que había que respetar. Entonces como que lo salen a apreciar y le dicen ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él siempre anticipa y dice Amarás a Dios número uno por la duda y después dice como que en realidad todo puede en algún sentido resumirse en el mandamiento que no es literal pero que dice esto de Amarás a tu prójimo como a ti mismo todas las normativas que buscan el ordenamiento comunitario justo de un pueblo puede resumirse de este modo es una frase interesante y es bastante ojalá la gente se amara de más de lo que se ama y de lo que ama al otro como forma de pensar esa relación ¿Se acuerdan? Fraternos Sorora de la que hablamos en otras clases ojalá, digamos, hubiese más amor no lo hay el verbo amar el amarás el amor del amor al prójimo no es en griego es ágape de donde viene la palabra caritas en latín no caridad en el mal sentido ¿no? de limosneo sino de entrega o sea, en realidad hay que entender ese amarás a tu prójimo como a ti mismo de un modo que cuestiona la misma formulación de la frase que es es más importante el otro que vos es ese amor es un amor al revés que no no busca completarse uno mismo sino descompletarse en función de la entrega para con el otro justamente la clave es que ese prójimo y eso está en evidencia en la Biblia que mientras se ama al prójimo se masacra al resto ¿por qué? porque tiene una frontera pero la verdad revolucionaria del amor no está en el prójimo sino en el lejano o sea amate al extraño como a vos de no al prójimo que fácil digo que fácil hasta ahí lo fácil es que no perturba los cimientos de tu ser abrirle la puerta al que nunca le abriría la puerta esa es la lejanía este texto de Nietzsche que es fascinante que se llama del amor al prójimo que termina diciendo no, yo no les aconsejo el amor al prójimo sino el amor al lejano esa lejanía esa diferencia es el que de algún modo irrumpe desde otro lugar y acá viene el otro esquema que es ama a tu prójimo como a ti mismo ahora ¿cuál es el parámetro? el amor al prójimo o el amor a uno mismo porque parecería que uno tiene que amar al otro como se ama a sí mismo y entonces lo que marca el criterio del amor al prójimo o al otro es el amor que uno se tiene a sí mismo o sea que primero reivindicamos nuestra relación con nosotros mismos para después proyectarla en nuestra relación con el otro que sin embargo hemos trabajado estas cuatro clases es la manera más contundente de negar al otro en realidad diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo y al ponderar y priorizar el lugar de uno mismo por sobre el otro tomando el amor por uno mismo como criterio y parámetro para amar al otro no hacemos más que proyectar en el otro el amor a uno mismo una vez más murió el otro